...quien es vicedecano de investigación y posgrado de la facultad para hacer una exposición acerca de los alcances de cooperación que puede tener el consejo, la municipalidad distrital de Chancay con la Facultad de Ciencias Administrativas. Esta no es la primera vez que venimos, es la tercera vez ya, para ir concretando algunos acuerdos de cooperación específicos. Para comenzar, San Marcos está viendo con mucha atención el desarrollo del proyecto Puerto de Chancay. El horizonte que tiene de ejecución es muy corto, queda muy poco tiempo, literalmente de dos, algo más de dos años para tener todo preparado para que esto funcione. Entonces, pensando en la proyección de largo plazo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ha tomado la decisión de abrir tres secciones de la Facultad de Ciencias Administrativas en Chancay. La Escuela de Administración, la Escuela de Administración de Negocios Internacionales y la Escuela de Administración de Turismo, que va a empezar a funcionar ya este año 2023, empezando en el mes de abril. Para lo cual, seguramente, el Consejo nos va a facilitar las instalaciones, como ya venimos conversando, ¿no? Y en eso estamos trabajando. Bien, pero además de eso, nosotros queremos, como facultad, preparar a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Chancay, para que puedan realizar su trabajo profesional en la plenitud de lo que se espera de un profesional calificado, ¿no? Venimos a ofrecer la maestría en gestión pública en particular, para hacerlo exclusivamente para los funcionarios de la Municipalidad Distrital, para que en el lapso de dos años que dura el proceso de formación, ya estén expeditos para evaluar proyectos de inversión, ejecutar proyectos de inversión público, desarrollar programas de desarrollo de recursos humanos, preocuparse por el medio ambiente, etcétera. De manera, pues, que en esta oportunidad hemos venido a aterrizar con algunas ideas ya concretas y de ejecución con el señor alcalde, doctor Álvarez. Los convenios usualmente tienen un horizonte para nosotros de tres años, ya, y en eso esperamos, repito, incorporar formación de posgrado, sobre todo formación tecnológica para los estudiantes, para la juventud chancayana, y el desarrollo de proyectos de, digamos, de desarrollo regional, que tengan que ver, no solamente con el desarrollo socioeconómico, sino con el desarrollo también social, turístico y ecológico, que es un componente importante ahora del desarrollo de los países, ¿no? Entonces, esperamos implementar a la brevedad estos convenios. El alcalde recién tiene un mes, entonces está prácticamente tomando recién los controles de su repartición municipal, y entonces esperamos concretar en los próximos 30 días este convenio. Dentro de su exposición habló sobre el tren de cercanías. ¿Cuál sería el impacto en sí para la provincia de Guaral y el distrito de Changay? Bueno, el impacto de ese tren de cercanías va a ser abrumador. Para comenzar, Changay se va a incorporar a la urbe de Lima. Es como una galaxia que crece. Entonces, Changay-Lima no solamente va a terminar ahora, que sería ahora Ventanilla, si no va a pasar Ancón, y toda esta zona que es la variante, ¿cómo se llama la variante? Variante de Pasamayo. Y la parte de arriba, esa es la variante de Pasamayo, esa es la variante de Pasamayo. Todo eso se va a poblar. Todo eso se va a poblar. Y va a llegar hasta Changay, digamos el norte de Lima. Lo que el norte de Lima ahora es Puente Piedra, se va a convertir en Changay. Entonces, en ese horizonte, al crecer la ciudad, la ciudad de Lima, de tener 11 millones de habitantes, probablemente en 10 años pueda llegar a tener 14, 15 millones de habitantes. Y el tren de cercanías va a resolver enormemente la conectividad de las personas para ir de su casa a su centro de labores. En la actualidad, digamos, vivir en Changay y trabajar en Lima es casi un imposible. Antes era posible porque era una hora de viaje, hora y media, hoy es bastante más. Entonces, con un tren de cercanías, esa distancia, perdón, ese tiempo de duración se va a reducir enormemente. Y esa va a ser una gran ventaja para todos. Bueno, el desarrollo, la implementación, la construcción de este puerto no es una iniciativa nacional para comenzar, sino es una iniciativa global. El mundo está ahora, como se dice, globalizado. Y resulta que el Perú tiene una posición geopolítica muy importante y valiosa a nivel mundial. El megapuerto de Changay originalmente fue pensado en realizar por los chilenos en el puerto de Iquique. Pero Iquique, al estar muy lejos en los ejes geodésicos del planeta, es que ha quedado relegado a un segundo plano. Es el Perú, por la conexión directa que tiene hacia la cuenca del Pacífico y del Océano Índico, que ha sido escogido, no por nosotros, nosotros, repito, sino en este caso, por la primera potencia económica mundial, que es China. Y nosotros lo que tenemos que hacer es, ante esta, lo que dije, esta lluvia de sopa, tenemos que tener una cuchara en la mano para poder sacarle beneficio. No podemos ser indiferentes ante esta situación. Esta es una inversión, como bien lo explicó el doctor Cornejo, no es pensando en la carga del Perú hacia China o hacia el Asia, sino en este es un megapuerto global, es un megapuerto mundial. Este va a ser un puerto, seguramente, de consignación de mercaderías mundiales que vienen de otros lados para ser trasladados a diversos lugares del mundo. Entonces, por eso es la importancia que tiene el puerto. Bueno, esta es una visita académica. Yo soy, hace 30 años, profesor de la Universidad Nacional Mario de San Marcos, profesor principal, y en este momento soy director de la Unidad de Postgrado de Ciencias Administrativas. Y he venido con el señor decano de la Facultad de Ciencias Administrativas de San Marcos para ofrecerle algo que ya está, estamos conversando con el señor alcalde, un acompañamiento en este diseño de esta estrategia para que Chancay se convierta en un acido puerto eficiente y que lo que signifique la infraestructura portuaria del puerto de Chancay y todo lo que eso significa, sea para bienestar de los habitantes de Chancay. Para que, digamos, la ciudad crezca sostenible, armónicamente, y esa infraestructura haga su trabajo portuario, pero sobre todo aquí se gane. Y eso se tiene la experiencia, se tienen los casos que no funcionaron tan bien, y aquí estamos empezando primero una gestión del señor alcalde y también estamos en un proceso todavía preoperativo del puerto, así que estamos en el momento ideal para este tema. ¿El impacto económico, el impacto social de este megapuerto, tanto para la provincia de Guaral y el distrito de Chancay? Muy fuerte. Ya se está viendo, ¿no? No tengo que tener los datos para darme cuenta que el valor de los predios en toda esta zona debe haberse duplicado o triplicado, pero eso es apenas el comienzo. Bueno, esto significará que cuando entre en operación el puerto, esto va a todavía crecer mucho más, porque me imagino que la gran mayoría que ha comprado predios en estos tiempos, no van a utilizar los predios directamente para una acción logística, sino para venderla a quien la necesita. Entonces, en realidad, los que han comprado, lo han comprado para invertir y vender más caro de lo que han comprado. Es lógico, así pasó en el Callao hace 40 años, y sobre todo hace 20 años cuando empezó la modernización del Callao. Pero aquí no tiene que pasar en Chancay lo que ha pasado en el Callao, que como no había un planeamiento urbano adecuado y un plan estratégico a tiempo, la ciudad ha sido inundada por los efectos del proceso y hoy día los chalacos tienen que soportar un caos de tráfico y una contaminación que no deberían estar. Y sobre todo, no solamente ahora, esto hay que mirarlo en una proyección de décadas, y no solo hay que pensarlo por un periodo municipal. El periodo municipal del señor alcalde termina el 26. Bueno, esto hay que pensarlo para el año 2050, así hay que pensar. Y entonces, este mensaje tiene que ir para los que desean ser futuras autoridades en los próximos 20 o 30 años, que haya un acuerdo básico para que quienes pretendan legítimamente ser las autoridades de este distrito, pues tengan un consenso mínimo sobre lo que hay que hacer y continuar, sea quien sea el partido o el grupo que llegue. De manera tal que Chancay esté primero que los intereses de grupos personales. En este tema hablamos que un plan de desarrollo urbano con miras al futuro de 50 años siempre es importante. Fundamental, el catastro. ¿A qué no tiene catastro todavía? Por ejemplo, un tema que se está presentando en este momento. Como saben, el puerto está en construcción. Y la construcción implica, yo lo he visto eso en el Callao desde el inicio, era ministro cuando eso ocurrió, la construcción de todas las plataformas, de los muelles. Para eso tienen que traer grandes rocas de arriba. Las canteras están arriba. Las están trasladando, pero en el camino, mientras vienen los camiones, mueven la tierra, la gente que vivía del costado absorbe el polvo. Y entonces, ¿quién planeó eso? Entonces, ahora, evidentemente, esos son temas que hay que conversar. Pero para el futuro, ¿no es cierto?, se van a hacer más muelles. Entonces, que las futuros bajadas de la carga, de las piedras, ya no hagan eso. Para empezar, esos caminos tendrán que estar asfaltados mínimamente. Y segundo, tendrá que haber algún plan de contingencia para incluir las compensaciones por ese proceso mientras ocurre. En fin, son muchas cosas. Lo que yo creo es que el alcalde tiene muy claro el tema de que hay que mirar favorablemente la inversión, pero también hay que mirar las necesidades de la población. Y yo le decía, para contribuir en ese aspecto, que con mi experiencia, hay que mirar a China no como un gran Goliat y nosotros, Chancay, un David. Legítimamente hay quienes pueden pensar eso, ¿no? Este grandazo va a venir y nos va a absorber completamente. Bueno, recurriendo a la historia bíblica, en este caso, David no necesitará una onda para solucionar el problema, sino que tendrá su plan estratégico, su autoridad y ojalá un consenso entre los habitantes de Chancay para sentarse de igual a igual con China y decirles, ustedes tienen su plan, bienvenidos, ¿no? Pero sabemos que lo que ustedes quieren hacer aquí no es solamente el negocio entre Perú y China. Este puerto está diseñado para ser parte de un hub mundial que se llama la nueva ruta de la seda china, donde la infraestructura donde China invierte en todo el mundo contribuye a las rutas comerciales, en este caso, no con Chancay, no con Perú, sino con toda América del Sur, del lado Pacífico. Este va a ser el hub regional de América del Sur para el comercio entre China y Asia y la zona del Índico y América del Sur, es decir, incluyendo la parte del Atlántico. O sea, después lo que se viene aquí es un tren. Me estoy adelantando, pero eso es lo que se viene. En los próximos 50 años tengan la seguridad que va a haber un tren que conecta con Brasil. ¿Qué es lo que falta? Permíteme, otra idea más que les dejo para que la piensen. No hay que mirar Chancay solamente, Callao se ha enojado o se ha puesto preocupado, ¿verdad? Estamos haciendo un juego de pigmeos. Este no es un tema Callao versus Chancay, Chancay. Yo agrego a Pisco también que se enoje Pisco, pues, ¿no? No, hay que juntar Chancay, Callao, Pisco, los tres puertos, con los dos aeropuertos, Pisco, el Callao, con el cabotaje que es el ir de puerto en puerto, ¿no? Con algunos trenes de cercanía para hacer un eje multimodal que permita no solamente desarrollar el puerto, sino desarrollar a la ciudad y desarrollar regionalmente adecuadamente. Comprendo, nos asusta el cambio y además es grande China, ¿no? Es muy grande. Bueno, hay una receta para que nosotros aprovechemos para nosotros, para nuestra vida diaria, para nuestra familia, este cambio. ¿Saben cuál es? Educación. Capacitación. Los jóvenes de Chancay tienen que prepararse en logística, en manejo de grúas pórtico, en trabajo de computarización para puertos, que son las grandes demandas laborales que va a haber aquí. Y que cuando el puerto esté operando, no tengan que llamar a otros lados y a otros países para que venga la gente, que sean de Chancay. ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos dos años para hacerlo. Y estamos aquí como San Marcos para ayudar al distrito de Chancay en esa capacitación.